Música Ya que hace un mundo una negra canción Te esperas solo llevando la acción Tal vez tú creas que somos distintos Es solo cuando yo le volver a empezar Abre los brazos una vez, cierra los ojos Por favor, escucha el ruido que hay en ti El músico del corazón Y ya que hace un mundo una negra canción Te esperas solo llevando la acción Tal vez tú creas que somos distintos No, es solo cuando yo le volver a empezar Abre los brazos una vez, cierra los ojos Por favor, escucha el ruido que hay en ti El músico del corazón Abre los brazos una vez, cierra los ojos Cierra los ojos Por favor, escucha el ruido que hay en ti El músico del corazón Buenas noches